Gracias, muchas gracias por continuar conectados a la señal de EVTV y antes de nosotros proseguir con nuestras conversaciones e invitados les voy a decir, María Fernanda ya compró el traje y esta semana, esta semana sí, me compré un traje, que eso es una maravilla la danza de los siete velos, el último velo no se lo va a quitar por razones obvias claro, porque ella va a disfrutar al igual que usted de Beirut Doral Restaurant un verdadero oasis para la comida libanesa la auténtica comida libanesa está en Beirut Doral Restaurant usted puede disfrutar de nuestro ambiente en la terraza con el Finger Lake de fondo y con el extraordinario menú que tenemos para todos ustedes por ejemplo, el Beirut Mix, el Beirut Mix es una maravilla, trae pollo trae carne, trae kafta, trae ese pancito sin gluten no, 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 lo que yo le diga, ingredientes frescos del día también puedo hablarles a ustedes de las mini burgers de kafta o de falafel mira, aquí están, yo las recomiendo mucho y esto que está aquí, son como unos pequeños pero son extraordinariamente una adaptación de ingredientes absolutamente frescos de la auténtica comida libanesa por eso yo les invito de verdad las cremas miren ustedes las cremas díganme ustedes si las cremas no son una maravilla la cremita de pimentón, la de berenjena, la de garbanzo, la de pepino usted sabe que yo mato por una ensalada que hacen ellos que es los pepinos frescos con yogur eso es más allá de este mundo por eso yo les invito a que vayan a disfrutar allí o si no llame por teléfono para que se lo lleven usted lo pase a recoger estamos en el 2475 Northwest de la 95 Avenida en el Doral ya lo sabe, vaya a disfrutar de Beirut Doral Restaurant y el próximo viernes con el traje que se acaba de comprar ay, estará con la danza de los siete velos y la danza del vientre Beirut Doral Restaurant la auténtica comida libanesa ay, que cosa tan buena se me hizo la boca agua cuando hablé del menú yo quiero darle la bienvenida a un buen amigo a un extraordinario médico venezolano a un hombre además que es un extraordinario anfitrión porque cuando yo fui a visitar UR Care antes de comenzar a hacerles a ustedes la recomendación diaria de la cantidad de servicios y planes que tiene UR Care bueno, los fui a visitar y tuve el privilegio de que el doctor Eduardo Luis me atendiera ya lo vamos a tener ahí en pantalla ya ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV y disfruté de su hospitalidad y de su explicación acerca de todas las ventajas que ofrece UR Care pero hoy quisimos conversar con él por este tema de los tratamientos del dolor lo que significa el PRP o la terapia de el plasma rico en plaquetas porque ustedes saben la cantidad de personas que no importa la edad tienen un problema de dolor en las articulaciones yo no soy ningún muchacho pero tampoco estoy en la tercera edad y después que me operaron la rodilla que ustedes saben muy bien que estuve operado de rodilla a mí hay momentos en que la rodilla me duele muchísimo y lo conversé con el doctor y él me dio la explicación y después nos pidieron que en cada recomendación que hacemos día a día de UR Care habláramos sobre este tema y por eso quisimos entrevistarlo bienvenido doctor Eduardo Luis gracias por estar con nosotros gracias Carlos por tu invitación a este magnífico programa sí queremos hacerle una amplia invitación para que vengan a conocernos y vean cómo manejamos este tema del dolor un tema bastante importante ya sea pacientes como me estás diciendo tú postoperado donde requieren una alternativa que los ayude a mejorar ese dolor residual que pudiese quedar después de una cirugía pero no sólo eso sino también antes de una cirugía realmente el plasma rico en plaquetas es algo bastante novedoso que nos está ayudando dentro de ese armamento que tenemos para manejar el dolor en diferentes partes musculares, ligamentarios, articulares y que nos brinda esa satisfacción de que podemos aliviarte Carlos podemos aliviar el dolor ustedes los médicos tienen la costumbre cuando uno les hace la pregunta a veces contestan con algún lenguaje propio de su profesión y entonces yo generalmente cuando hablo con un médico así le digo sí, 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 pero tradúzcamelo en cristiano doctor, dígamelo en maracucho si es tan amable o en margariteño bueno, aquí en maracucho o en margariteño ¿en qué consiste el tratamiento del PRP? ¿cómo se llega a este tratamiento que termina siendo con la aplicación en la articulación del plasma? bueno, es muy sencillo Carlos mira, tomamos sangre de tu vena la cual la vamos a poner en un aparato un dispositivo que se llama centrífuga donde vamos a separar los componentes que tiene la sangre cuando tú la tomas la ves toda roja vamos a separarlo para obtener el componente que se llama el plasma es lo que queda más arriba en ese tubo que centrífuga tomando de allí las porciones correspondientes a donde se concentra más las plaquetas que son las células importantes en este caso porque ellas contienen unos gránulos específicos que son los que dan la información a los tejidos que deben regenerarse que deben cicatrizar que deben curar una vez tomado ese plasma lo vamos a colocar dentro de la articulación que tenemos afección o que tienes dolor o que tienes un desgaste o las diferentes situaciones que puedan ocurrir una vez colocado ese plasma activado ya con una sustancia específica vamos a producir que el cuerpo genere entonces la reacción de curación le voy a interrumpir en ese punto para ver si yo voy entendiendo y voy ayudando a nuestros televidentes a entender una vez que se hace ese procedimiento de colocar la sangre que le es extraída al paciente en este equipo que produce la centrífuga separa la sangre de las plaquetas usted agarra esa plaqueta y son inyectadas cuando usted dice inyectar en la articulación es que si a mí me duele el codo por un problema de cartílago cuando usted inyecta esa sustancia produce la regeneración del cartílago exactamente puede ayudar a generar tejido nuevo que te va a ayudar a mejorar el dolor y si el problema no es de cartílago sino de ligamento también también lo va a ser si es el menisco los diferentes estructuras que pueden estar en una articulación incluso el hueso mi querido doctor inclusive en el hueso fíjate que en las fracturas se ha llegado a colocar para mejorar la potencia de curación en ese hueso bien en el caso en el caso de bueno del almanaque que va pasando año tras año de manera indetenible el tiempo es inexorable a veces se producen desgastes y algunas personas son más propensas que otras a sufrir de artritis a sufrir de artrosis o algunos sin necesidad de haber pasado por un proceso quirúrgico tienen esos dolores estas personas también son susceptibles a recibir este tratamiento sí Carlos sí fíjate que uno de los mayores objetivos de este tratamiento es ayudar a mejorar esas personas de edad que tienen desgaste y que vamos a ayudarlos a mejorar esa condición en una forma dependiendo pues del grado que presenten pero sí evidentemente nos ayuda con este tipo de desgaste o con este tipo de pacientes que tienen edad y que no hay otras resoluciones son pacientes que a veces no pueden ser operados pacientes que tienen contraindicaciones para operarse y este producto puede ayudarnos en una gran cantidad el el paciente no importa la edad no importa la edad tu organismo todos los organismos tienen la capacidad de regenerar evidentemente a mayor edad ese potencial disminuye y este tipo de productos puede al ponerse concentrados en esa articulación en ese sitio doloroso puede ayudar a potenciar esa condición que tienes disminuida y que no se hace en forma natural ahora le voy a explicar doctor porque le pregunto lo de la edad porque uno escucha por ejemplo una señora o un señor de mayor de 70 años que por razones lamentables un accidente y entonces generalmente y usted lo debe saber mucho mejor que yo o fractura de cadera o fractura de fémur o fractura de la tibia o mete el codo esa y generalmente cuál es el pronóstico que uno sin ser médico dice ya a esa edad es muy difícil que se pueda regenerar la estructura ósea seguramente ahora se va a quedar en una cama o en una silla etcétera etcétera ese problema es susceptible a que podría ser mejorado con este tratamiento bueno eso va a depender evidentemente sí dependiendo de un tipo de fracturas una condición articular donde hay desgaste tú puedes ayudar a controlar y a mejorar con el plasma rico en plaquetas ahora una fractura importante donde hay una desintegración o una desbalance completo de la estructura ósea no sería realmente este el tratamiento necesitaría reponer estructurar volver a equilibrar volver a colocar en su sitio todos esos fragmentos óseos para que haya un proceso de curación natural y en esa zona de uno dice de fractura o de cayo poder inyectar este tipo de proceso que si pudiera ayudar en ese caso pero necesita una estabilización del hueso primero para poder después ayudar con el en el caso de que no haya una consolidación o no haya una rápida formación de hueso poder ayudarlo con este tipo de productos si yo sé que usted tendría que ver a un paciente para poder determinar cuántas sesiones de trabajo tendría que tener el paciente para comenzar a experimentar recuperación pero en un averaje promedio por ejemplo un caso como el mío posoperatorio de una usted sabrá mejor el nombre un problema de menisco aproximadamente para que alguien que nos esté escuchando y tenga una situación similar aproximadamente cuántas sesiones tendría yo que hacerme para comenzar a sentir que ya no me duele la rodilla entre dos y tres sesiones esos son los lineamientos generalmente escasas veces se utiliza solamente una pero generalmente dos a tres serían más o menos lo recomendado y todo va a depender del tipo de lesión de la intensidad del dolor y de la zona donde se encuentre doctor exactamente todo va a depender de eso del tipo de lesión del grado de lesión si hay demasiado desgaste si no lo hay ok de las condiciones asociadas que pueden haber bien finalmente doctor ustedes allí en Ubercare que aplican este tratamiento este tratamiento lo cubren las empresas de seguro no lamentablemente no lo cubren las empresas de seguro no es por ustedes es por la aseguradora que no lo tiene en su plan de cobertura exactamente son las aseguradoras que no lo tienen de cualquier manera nosotros que hacemos aquí la recomendación diaria de Ubercare siempre le hemos dicho que los afiliados tienen un porcentaje de descuento en todos los procedimientos que ustedes practican aplica para el tratamiento del dolor si señor aplica para el tratamiento del dolor todos esos procesos que tenemos de descuento y de certificación o de afiliación con nosotros lógicamente va a tener un gran descuento con esto doctor rápidamente porque ya tenemos que despedir www.urcarecenter.com en la página si están a ver repítanos los teléfonos pero estoy seguro que mucha gente que está viendo que sufre de un dolor en la rodilla en la cervical o en cualquier otra parte de su cuerpo o que está teniendo síntomas de artrosis estará interesado no hay nada más horrible que vivir con dolor hay que buscar la manera de eliminarlo claro que sí número de teléfono 786-678-0601 ok ahí tenemos en pantalla nuestro flight de UR Care es el 786-678-0601 la página en internet www.urcarscenter.com lo deletrie y en el 12535 de la South Dixie Hawaii en Pancrest se encuentra la sede de UR Care doctor realmente agradecido de esta explicación así que de manera que cada vez que yo en las mañanas le haga la recomendación a nuestra audiencia de UR Care puedo explicarle con mucho más propiedad lo que usted nos acaba de detallar muchas gracias gracias Carlos por tu invitación no gracias a usted que tenga feliz día nos vimos amigos en la necesidad de verdad de ponerles esto en pantalla porque mucha gente no entendía el tema del PRP que es el tratamiento para lo que significa el tema del plasma rico en plaquetas de mis amigos de UR Care así que ya lo sabe gracias por aceptar la invitación el doctor Eduardo Luis bien ya estamos por despedir el programa pero yo les tengo que hablar de que la semana pasada no la pegaron vamos a ver si el fin de semana la pegan el próximo fin de semana me voy de nuevo con gran pollo lo quiero lo quiero más que la cotiza que tengo los pies en gran pollo me tomo un pollito me tomo una sopa y me como un café ah gran pollo te espera con sabor a Venezuela ahí tiene la cachapa los pequeños el pollo a la perrilla el pollo en brasa con huasacaca con hayaquitas con yuca hervida con ensalada porque usted dice no no estoy comiendo carbohidratos bueno tenemos ensalada la que usted guste además cumpliendo todas las normas de distanciamiento físico para evitar cualquier problema de contaminación estamos en el 7890 Northwest en la 52 calle de Doral venga a disfrutar de lo mejor de el pollo en brasa el pollo en brasa como si se lo comiera usted en Acarigua como si se lo comiera en Guanare como si se lo comiera en Maracay como si se lo comiera usted en cualquier parte de Venezuela lo va a disfrutar porque gran pollo tiene ese sabor a Venezuela que usted busca cuando degusta un pollo en brasa así que ya lo sabe gran pollo te espera con sabor a Venezuela lista ya Kerley Ruiz y todo el equipo de Chic al Día para llevarles la mañana más variada y entretenida de la televisión yo les dejo en compañía de Kerley y de toda la programación de EVTV quédense conectados con nosotros toda la información que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren nos encontramos esta tarde a las 6 horas de Miami hora de Venezuela y a las 7 horas de Argentina en este foro les invito a que entren en nuestra cuenta en Instagram tanto la de la Embajada de Venezuela en Argentina como la de EVTV como la mía personal los espero esta tarde en esta conversación sobre la historia de la comunicación en los últimos 20 años en Venezuela que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren nos vemos la mañana de EVTV fue una presentación de arte patio ambientación y buen gusto para tu espacio exterior ex office soluciones ejecutivas inteligentes you are Kerr somos una clínica de venezolanos para todos los roques gourmet donde la comida también es tradición Miramar Paint Center con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional Aguacate Express envía más y pague menos Gran Pollo Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela Pretty Kitty Shield protección belleza y diseño Beirut Doral Restaurant auténtica comida libanesa Pure Sprayer alta tecnología al servicio de la protección de tu salud BBQ 58 Our Grill Our Rule Tanto Vital la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de servicios médicos en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!